La convivencia entre perros y gatos como mascotas ha sido una práctica común a lo largo de la historia de la humanidad. Tanto los perros como los gatos han conquistado los corazones de las personas en todo el mundo y su popularidad como animales de compañía sigue en aumento. Ambas especies ofrecen una gran variedad de razas, tamaños, temperamentos y características que se adaptan a diferentes estilos de vida y preferencias personales. Los perros conocidos por su lealtad y devoción hacia sus dueños han sido tradicionalmente considerados como los mejores amigos del hombre. Desde pequeños chihuahuas hasta majestuosos pastores alemanes, la variedad de razas permite que cada persona encuentre el compañero peludo que mejor se adapta a su personalidad y necesidades. Los perros son excelentes compañeros para actividades al aire libre como caminatas y juegos y su naturaleza protectora los convierte en guardianes confiables para el hogar. Por otro lado, los gatos han ganado una popularidad igualmente sólida en la sociedad moderna. Con su elegancia y misterio, los gatos cautivan a quienes buscan un compañero independiente y cariñoso al mismo tiempo. Su diversidad abarca desde gatos domésticos de pelo corto hasta razas exóticas como el espinge o el bengalí. Los gatos son animales inteligentes que disfrutan de su espacio personal y ofrecen una compañía relajante y tranquilizadora para aquellos que aprecian su naturaleza más independiente. La convivencia de perros y gatos en un mismo hogar también se ha vuelto cada vez más común. Aunque existe el estereotipo de que estas dos especies no pueden llevarse bien, muchas familias han experimentado con éxito cómo estas amistades interespaciales pueden florecer con paciencia y una adecuada introducción. Las redes sociales están repletas de imágenes y videos encantadores donde muestran la adorable interacción entre perritos y gatitos, lo que ha contribuido aún más a su popularidad. La popularidad y la diversidad de perros y gatos como mascotas son un reflejo de su capacidad para establecer fuertes lazos emocionales con los seres humanos y enriquecer nuestras vidas de maneras invaluables. Con una amplia variedad de razas y personalidades, estos fieles compañeros nos brindan amor, alegría y una sensación de conexión con la naturaleza animal, tanto si prefieres la lealtad incondicional de un perro como la grasa independiente de un gato. Ambos aportan una gran satisfacción y felicidad a nuestros hogares y comunidades. La convivencia entre perros y gatos puede ser exitosa debido a ciertos comportamientos innatos que ambas especies comparten, lo que les facilita la adaptación mutua y la creación de lazos afectivos. A continuación te presentamos algunos de los comportamientos innatos que favorecen la convivencia entre estas dos mascotas. Curiosidad Tanto los perros como los gatos son animales curiosos por naturaleza. Su curiosidad les impulsa a explorar su entorno y a conocer a otros animales incluidos los de otra especie. Esta característica facilita el proceso de acercamiento y familiarización cuando se introducen por primera vez. Jerarquía social Tanto perros como gatos son animales con jerarquías sociales bien establecidas. En un hogar tienden a reconocer a los humanos como los líderes de la manada o manada sustituta. Al tener claros los roles jerárquicos, los perros y gatos pueden aprender a convivir respetando la posición de cada uno. Comunicación no verbal. Ambas especies utilizan un amplio repertorio de señales no verbales para comunicarse. La cola, las orejas, la postura corporal y el lenguaje facial son algunas de las formas en que expresan emociones y estados de ánimo. Esta comunicación no verbal les permite entenderse entre sí aunque no comparten el mismo lenguaje vocal. Caza y juego. Tanto perros como gatos son cazadores por naturaleza. Aunque sus técnicas de caza sean diferentes, este instinto los une y puede manifestarse en el juego conjunto. La interacción de caza y persecución entre ambos puede ser una forma de divertirse y fortalecer su relación. Territorialidad flexible. Aunque ambos pueden ser territoriales, los gatos tienden a ser más independientes y proteger áreas específicas, mientras que los perros pueden ser más sociales y aceptar nuevos miembros en su entorno. La flexibilidad en la territorialidad de los perros puede ayudar a que se adapten mejor a la presencia del gato en su espacio compartido. Aprendizaje social. Los perros y gatos son animales que aprenden a través de la observación y la imitación de otros miembros de su especie. Si un perro ve a otro perro interactuando amistosamente con un gato, es más probable que también desarrolle una actitud positiva hacia los gatos. Empatía. Se ha observado que los perros tienen una notable capacidad de empatizar con las emociones humanas y de otros animales, incluyendo a los gatos. Si un perro percibe que el gato está asustado o incómodo, es posible que trate de acercarse con calma y afecto para tranquilizarlo. Es importante tener en cuenta que aunque estos comportamientos innatos favorecen la convivencia, cada animal es único y puede tener reacciones diferentes según su historia, personalidad y experiencias previas. Por ello, una introducción adecuada y una supervisión inicial son fundamentales para garantizar una relación armoniosa y segura entre perros y gatos en un mismo hogar. La combinación de perros y gatos en hogares es común debido a varias razones que involucran tanto aspectos prácticos como emocionales para las personas. Si te está gustando este video, no olvides regalarnos un like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas del contenido que subimos varias veces a la semana y así descubrirás todo lo relacionado al universo canino. A continuación te explico algunas de las razones más importantes detrás de esta convivencia. Número 1. Complementariedad emocional. Tanto los perros como los gatos ofrecen diferentes tipos de compañía y satisfacen distintas necesidades emocionales de las personas. Los perros suelen ser leales, afectuosos y juguetones, brindando un fuerte sentido de protección y compañerismo. Por otro lado, los gatos pueden ser independientes, relajantes y cariñosos a su manera, lo que proporciona un ambiente más tranquilo y calmado. La combinación de ambas mascotas permite a los dueños disfrutar de una amplia gama de experiencias afectivas. Número 2. Diversidad de personalidades. Tanto los perros como los gatos tienen una gran diversidad de razas y personalidades, lo que permite a las personas encontrar un compañero que se ajuste a su carácter y preferencias. Algunas personas pueden preferir la devoción y la energía de un perro, mientras que otras pueden sentirse más cómodas con la independencia y el encanto felino de un gato. 3. Vínculos interespaciales. La combinación de perros y gatos en hogares puede crear la oportunidad de establecer lazos afectivos entre ambas especies. Aunque es cierto que cada animal tiene sus propias dinámicas y rituales de interacción, cuando se les introduce adecuadamente y se les permite explorar y relacionarse de manera segura, pueden desarrollar amistades interespaciales sorprendentemente entrañables. 4. Impacto positivo en el bienestar humano. Tener perros y gatos en casa puede tener beneficios significativos para la salud y el bienestar de las personas. Se ha demostrado que la presencia de mascotas reduce el estrés, la ansiedad y la sensación de soledad, lo que mejora la calidad de vida de sus dueños. La combinación de ambas especies puede proporcionar una fuente adicional de apoyo y satisfacción para quienes comparten su vida con estos animales. La combinación de perros y gatos en hogares se debe a la diversidad de personalidades y características que ambos ofrecen, así como a la capacidad de complementarse entre sí para satisfacer diferentes necesidades emocionales y destino de vida de las personas. Además, el establecimiento de los lazos afectivos entre estas dos especies puede enriquecer la experiencia de tener mascotas y tener un impacto positivo en el bienestar humano. Es importante recordar que cada animal es único y requiere cuidados y atención adecuados para garantizar una convivencia armoniosa y feliz. Los perros y los gatos tienen diferentes formas de comunicarse y expresar afecto debido a sus diferencias en la evolución, la socialización y la estructura de su comportamiento. Aquí te muestro algunos contrastes notables en la forma en que se comunican y expresan afecto. Comunicación vocal en perros. Los perros son animales muy vocales y pueden ladrar, gruñir, gemir, aullar y emitir una variedad de sonidos para expresar diferentes emociones. Su capacidad para vocalizar les permite comunicar alegría, miedo, enojo y otras emociones. Comunicación vocal en gatos. Los gatos son generalmente menos vocales que los perros. Utilizan diferentes tipos de maullidos y ronroneos para expresar diferentes estados de ánimos. Por ejemplo, pueden ronronear para mostrar satisfacción o maullar con diferentes tonos para comunicar hambre, alegría o irritación. Lenguaje corporal en perros. Los perros son maestros en la comunicación no verbal. Pueden utilizar la posición de sus orejas, la cola, el cuerpo y la mirada para expresar emociones y estados de ánimo. Una cola moviéndose rápidamente puede indicar excitación y felicidad, mientras que una cola entre las patas puede ser una señal de miedo o sumisión. Lenguaje corporal en gatos. Los gatos también utilizan el lenguaje corporal para comunicarse, pero de una manera más sutil. Por ejemplo, el erizado del pelaje puede ser una señal de que se sienten amenazados o asustados, mientras que el lamerse los labios puede ser un signo de ansiedad o incomodidad. Ahora hablemos sobre las expresiones de afecto. En este caso, en la de los perros. Los perros son conocidos por ser extremadamente cariñosos y expresar su afecto de manera efusiva. Pueden lamer a sus dueños, saltar sobre ellos y mostrar signos claros de felicidad cuando están cerca de las personas que aman. En cuanto a interacción social en perros, estos son animales sociales y tienden a buscar activamente la interacción con sus dueños y otros perros. Disfrutan de juegos y actividades compartidas, lo que refuerza su vínculo con los humanos y otros miembros de la manada. Expresiones de afecto en gatos. Los gatos pueden ser más reservados al expresar afecto, pero tienen formas únicas de demostrar que se sienten cercanos a sus dueños. Algunos señales de afecto felino incluyen ronroneos, frotar sus cabezas contra sus dueños y amasar con sus patas. Interacción social en gatos. Los gatos son animales más independientes y pueden necesitar más tiempo para establecer una relación cercana con sus dueños. Aunque disfrutan de la compañía humana, también valoran su espacio personal y pueden necesitar momentos de tranquilidad y soledad. Es importante recordar que estos son patrones generales y que cada perro y gato tiene su propia personalidad y estilo de comunicación. La convivencia con ambas especies puede ser muy enriquecedora y comprender sus diferencias de comunicación y expresión de afecto puede ayudar a fortalecer los lazos entre las mascotas y sus dueños. Los instintos de caza y protección que tienen tanto los perros como los gatos pueden afectar la convivencia entre ambas especies en un hogar. Estos instintos son naturales y forman parte de su comportamiento ancestral, pero pueden presentar desafíos al vivir juntos en un ambiente doméstico. A continuación, te explico cómo estos instintos pueden influir en la convivencia. Instinto de caza en perros. Algunas razas de perros tienen un fuerte instinto de caza debido a su historia como perros de caza o pastoreo. Esto puede llevarlos a perseguir animales pequeños como aves, roedores o incluso gatos, especialmente si no están bien socializados o entrenados. Instinto de caza en gatos. Los gatos por naturaleza son depredadores y cazadores habilidosos. Pueden sentirse atraídos por el movimiento rápido y la curiosidad natural de los gatos los lleva a perseguir pequeños animales como pájaros o roedores. El instinto de caza de perros y gatos puede generar conflictos y tensión en el hogar si no se maneja adecuadamente. Un perro cazador podría perseguir o asustar al gato, lo que puede llevar a una relación tensa o incluso peligrosa entre ambos. Es importante supervisar las interacciones entre perros y gatos, especialmente al principio y proporcionarles un espacio seguro donde puedan alejarse si se sienten incómodos. En cuanto a protección, los perros tienen un instinto natural de proteger a su manada o a su familia. Si un perro ve al gato como una amenaza o si percibe que el gato está causando estrés a sus dueños, podría intentar alejarlo o proteger a los miembros de la familia de alguna manera. Mientras que los gatos son animales territoriales y pueden sentirse amenazados por un perro nuevo en el hogar. Si se sienten acorralados o atrapados podrían reaccionar con agresión para defenderse. Si un perro y un gato no se llevan bien desde el principio, el instinto de protección de ambos podría generar conflicto y peleas. Es fundamental introducir a ambas mascotas de manera gradual y controlada y proporcionarles espacios individuales donde puedan sentirse seguros. También es importante brindarles atención y afecto equitativamente para evitar sentimientos de celos o rivalidad. Los instintos de casa y protección de los perros y gatos pueden afectar la convivencia en un hogar si no se gestionan adecuadamente. La supervisión cuidadosa, la socialización temprana y el entrenamiento son claves para fomentar una relación armoniosa entre estas dos especies. Con paciencia y amor es posible que perros y gatos desarrollen una amistad y vivan juntos en armonía, lo que puede traer mucha felicidad y alegría a la vida de quienes comparten su hogar con estas maravillosas mascotas. Manejar la rivalidad inicial entre perros y gatos y fomentar la amistad gradualmente requiere paciencia, dedicación y un enfoque cuidadoso para asegurar una transición exitosa. Aquí te comparto algunas estrategias para lograrlo. En lugar de permitir que el perro y el gato se encuentren sin preparación, es fundamental realizar una introducción controlada y gradual. Comience manteniendo al perro y al gato en habitaciones separadas y permita que se vuelan bajo la puerta para familiarizarse con el olor del otro. Luego, utilizando una correa para el perro y sosteniendo al gato con seguridad, permita que se vean a distancia corta sin dejar que se toquen. Proporcione a cada mascota su propio espacio seguro en el hogar, donde pueden retirarse si se sienten incómodos o estresados. Esto ayuda a evitar enfrentamientos y permite que ambas mascotas se acostumbren gradualmente a la presencia del otro. Asocie la presencia del otro animal con experiencias positivas. Premia a ambas mascotas con golosinas, elogios y afecto cuando estén tranquilos y relajados cerca del otro. Esto refuerza una asociación positiva y ayuda a reducir la rivalidad inicial. No deje a su perro y gato solos juntos hasta que haya una confianza establecida entre ellos. La supervisión constante es clave para intervenir en caso de comportamientos agresivos o tensos y evitar situaciones que puedan generar peleas. Es importante enseñar al perro y al gato a respetarse mutuamente. Si el gato muestra señales de incomodidad o estrés, permita que se retire sin ser molestado por el perro. De igual manera, si el perro muestra demasiado entusiasmo o ansiedad por el gato, dale una orden para que se calme y le enseña a mantenerse a distancia adecuada. Es fundamental tener paciencia y darles tiempo para que ambos se acostumbren a la presencia del otro. La amistad entre perros y gatos no siempre se desarrolla rápidamente, pero con una introducción cuidadosa y un ambiente positivo, es posible que eventualmente se lleven bien y se conviertan en amigos. Proporcionar momentos de juego y ejercicios compartidos puede ser una forma de fomentar la amistad. Los juegos que no involucren competencia o agresión, como perseguir una pelota o interacción, actuar con juguetes puede ayudar a que ambos animales se diviertan y asocien la presencia del otro con experiencias agradables. Recuerde que cada perro y gato es único y la velocidad a la que se establezca la amistad puede variar. Algunos pueden llevarse bien rápidamente, mientras que otros pueden requerir más tiempo y esfuerzo. Siempre observe las señales de ambos animales y ajuste el proceso de acuerdo a su comportamiento y nivel de comodidad. Con amor, paciencia y dedicación, es posible que perros y gatos formen una amistad duradera y gratificante. Es importante tener en cuenta que la relación entre perros y gatos puede tomar tiempo para desarrollarse, y algunas señales de amistad pueden surgir gradualmente a medida que se van acostumbrando el uno al otro. La paciencia, la supervisión cuidadosa y el fomento de una atmósfera positiva son clave para establecer una relación saludable y amigable entre perros y gatos en un hogar. El mensaje final sobre la importancia de la tolerancia y el amor incondicional que pueden brindar los perros y los gatos es que estos seres especiales tienen la capacidad única de enseñarnos valiosas lecciones sobre la convivencia, el respeto y el aprecio por nuestras diferencias. Tanto los perros como los gatos son seres vivos con sus propias personalidades, necesidades y comportamientos naturales. Aprender a aceptar y respetar esas diferencias es un reflejo de nuestra propia tolerancia y apertura hacia el mundo que nos rodea. El amor incondicional que nos brindan estas mascotas no se basa en juicios, estereotipos o prejuicios, sino en una conexión pura y genuina que se establece a través de la convivencia y el afecto mutuo. La tolerancia y el amor incondicional que recibimos de nuestros perros y gatos pueden extenderse más allá de nuestras relaciones con ellos y aplicarse a nuestra interacción con otras personas y el medio ambiente. Aprender a amar y respetar a otros sin condiciones, sin importar sus diferencias, es esencial para construir una sociedad más compasiva, inclusiva y armoniosa. Estos seres especiales nos recuerdan que la convivencia pacífica y la aceptación mutua son posibles, incluso entre especies tan diferentes como los perros y los gatos. Su capacidad para crear lazos afectivos con nosotros nos muestra que el amor trasciende barreras y que con empatía y comprensión podemos construir conexiones significativas con el mundo que nos rodea. En última instancia, la importancia de la tolerancia y el amor incondicional que los perros y los gatos nos brindan radica en cómo estos sentimientos nos enriquecen como seres humanos. Nos enseñan a valorar lo que es verdaderamente importante en la vida, la conexión con otros seres vivos, el respeto por la diversidad y la capacidad de amar sin restricciones. Al abrir nuestros corazones a estas lecciones, podemos cultivar un mundo más compasivo, solidario y lleno de amor. Increíble compartir contigo estos consejos para lograr una convivencia armoniosa entre perros y gatos. Si te gustó este vídeo y crees que puede ayudar a otros dueños de mascotas, no olvides darle un like. ¿Conoces a alguien que pueda beneficiarse de estos consejos? Compártele este vídeo ahora mismo. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte para más contenido sobre el mundo fascinante de nuestras adorables mascotas. Hagamos juntos que la convivencia entre perros y gatos sea aún mejor. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.